La Cámara de la Cámara Seguridad es lo que pido Ellos me dicen sigue el camino Y lo seguí y estoy perdido Y la certeza es un bien requerido Se pueden quedar con su libre albedrío Los contadores y sus recibos La tentación le ha bendecido Y alguien sabrá Tuve un amor en el camino Me dijo adiós, vete al olvido El tiempo pasó, no nos despedimos Pero en mi mente somos amigos Y es que el camino no está diseñado No tiene principio, no va a ningún lado Guarda el secreto que te he revelado A mi te escribí Y es que el camino no es el camino Nada se ajusta a lo que concebimos Dança, 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 dança Y es que el camino no es el camino Gracias por ver el camino Gracias.